Nos encontramos acá en RDC Cine, buscando diferentes firqueadas, buscando diferentes lugares donde poder irnos derechito al vicio. Y entre ellos nos encontramos en pleno barrio de Boedo, entre San Cristóbal y Boedo, en un kiosco acá nomás, en la esquina de la avenida La Plata y la avenida San Juan. Enfrente de esa enorme iglesia, de ese enorme subte, nos encontramos con un local, un kiosco que tiene un montón de cosillas para irnos derechito al vicio. Entre ellas nos encontramos acá algunas figurillas, bien pero bien legocianas, de Caballeros del Zodíaco. Tenemos a todo el equipo, tenemos a un par de Spider-Man, tenemos si no también tazas personalizadas, algunas muñequitas para las chicas o los chicos. Tenemos tazas de series, de películas, los vasos de los Vengadores están bárbaros. Y si no, a ver qué más podemos encontrarnos por acá. Tenemos algunas cosas de Minecraft, tenemos, mira, altos lentes de Frozen 2 y el pequeño Gragu. El pequeño Gragu de Mandalorian los tenemos en diferentes poses. Tenemos acá el de Poop Patrol, siempre patrullando. Tenemos acá la roquerita de My Hero Academia, junto con algunos gallapones chiquititos de Dragon Ball Super y Dragon Ball Z. Pero, 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 pero esto no es todo. Después tenemos algunas más cosillas de Los Vengadores. Estamos viendo por acá algunas Legos de Among Us. Pero si entramos más adentro, tenemos, bueno, un par de dulces, un par de helados y gaseosos si querés en el kiosco. Pero, muy buenas tardes. Nos encontramos acá muchas más figurillas para coleccionar. Tenemos tazas personalizadas, como le dijimos anteriormente. Están re buenos estos llaveritos, por ejemplo, si querés regalarlo para el Día del Padre. Si tu padre es un padre bastante friki como vos, esto lo va a encantar. Y si no, tenemos muchas más cosillas. Por ejemplo, cartas de Yu-Gi-Oh. Tenemos, tenemos algunas cartas Clone, por ejemplo, de Sakura Card Captor. Acá tenemos nuestro Chaco, nuestra favorita. Y si no, algunas remerillas. Tenemos ahí algunos peluchines, medias, que uno nunca puede tener suficientes medias. Y muchas cosas más. Por ejemplo, esto de Los Vengadores está barbarísimo. O si no, muchas tazas. Muchas, muchas tazas. Y ropas, oh, mirá. Remeras de Sailor Moon. Tenés acá uno de Among Us y sos el impostor de tu grupo. Y mucho más. ¿En dónde podemos encontrarte? En Instagram. Tapou, bien bajo, oficial. Tapou, bien bajo, oficial. Muchas gracias. Y nos vamos siempre derechito al bici.